Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Redondo y soy el responsable académico del Máster Oficial de Ingeniería Acústica que en los siguientes minutos voy a intentar presentar brevemente comentando los aspectos más fundamentales del mismo. La estructura de la presentación es intentar responder a una serie de preguntas que considero que son relevantes desde el punto de vista del posible alumno de esta titulación. Lo primero, vamos a intentar responder a la pregunta de qué es la Ingeniería Acústica y a quién le puede interesar esto de la Ingeniería Acústica o lo que es lo mismo, a quién va orientado el máster. En segundo lugar, trataremos la cuestión de por qué tenemos un máster de Ingeniería precisamente en la Escuela de Gandía, por qué no en otro sitio, qué es lo que hace de Gandía que aparezca este máster en Ingeniería Acústica. Pasaremos a ver brevemente cuál es el plan de estudios y veremos brevemente cuáles son las asignaturas que conforman el máster. Y terminaremos con la pregunta sobre qué hacer después. Una vez que hemos hecho este máster, podemos completar nuestra formación en otros másteres, en otros posgrados, en otro tipo de centros. Ahora lo veremos. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es la Ingeniería Acústica y a quién va orientado el máster? Bueno, pues podemos decir que la Ingeniería Acústica es la parte de la Ingeniería que estudia o que considera el sonido y las vibraciones. La principal característica de esta disciplina, de esta parte, de esta rama de la ingeniería, es que es multidisciplinar. Es una disciplina, valga la redundancia, multidisciplinar. Es decir, sonido y vibraciones. Estamos hablando de señales. Si estamos hablando de señales, lógicamente implica que estamos hablando de telecomunicaciones. Pero estamos hablando de ondas, con lo cual, en cierta medida, es una disciplina que pertenece a la física. Por otra parte, utilizamos una enorme cantidad de instrumentación específica. Y esa instrumentación, lógicamente, subyace una electrónica que hace que esa instrumentación funcione. También podemos decir que existen numerosas aplicaciones. Así que vamos a encontrar aplicaciones en medicina, biología y geología. Por otra parte, también estamos hablando de percepción. Lógicamente, pues cuando hablemos de molestia, de ruido, estamos hablando de percepción. O sea, que estamos hablando de psicología. Y también estamos hablando de música. Con lo cual, también tenemos algo que ver con las artes. Ya digo, es una disciplina muy multidisciplinar. Así se definen muchas áreas dentro de la acústica. La acústica arquitectónica, la bioacústica, la electroacústica, la acústica medioambiental, musical, control de ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, ¿a quién va dirigido realmente este máster? Pues a personas que tengan algún grado de inquietud sobre el sonido y las vibraciones, con formación en alguna de estas áreas que se estaba comentando. Ingenieros en general, lógicamente, físicos, matemáticos y en general otras formaciones en ciencia. Y también, cómo no, la arquitectura. Porque como veremos, la acústica arquitectónica, aquella parte de la acústica que se encarga de estudiar el efecto de los elementos arquitectónicos sobre la propagación del sonido, es fundamental en el máster. La segunda pregunta. ¿Por qué un máster de ingeniería acústica en Gandía y no en otro centro? Por ejemplo, en el campus de Vera. Bien, hay que decir que en el campus de Gandía, desde el año de su creación, en el año 93, aunque en ese momento no tenía el nombre de Escuela Politécnica Superior de Gandía, desde el principio existen una serie de profesores que trabajaban en el campus que su investigación se desarrollaba en la acústica y en la óptica, pero fundamentalmente en la acústica. Eso llevó a la creación de un grupo de investigación denominado DISAO, Dispositivos y Sistemas Acústicos y Ópticos, que luego se integraría dentro del Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras. Ese grupo de personas, que fue creciendo con el tiempo, con nuevas adquisiciones, si se me permite, trabajaban muy activamente en diferentes campos de la acústica, tanto en investigación como en desarrollo, trabajando para empresas y organismos externos a la universidad. Así se trabajaba en la acústica arquitectónica y medioambiental, en el campo de los transductores acústicos. Cabe recordar que en la escuela tenemos unas cámaras acústicas, anecoica y reverberante. También en las aplicaciones de los ultrasonidos, tanto fuera como dentro del medio marino, y también con mucha experiencia en el estudio de la propagación del sonido mediante métodos numéricos, es decir, mediante ordenador. Cabe destacar, como trabajos más destacados de este grupo de investigación, el trabajo para la detección de partículas subatómicas en las que se basan los telescopios como el KM3NET, el desarrollo de técnicas en medicina como la rotura de la barrera hematoencefálica para el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer, la utilización de cristales de sonido para diferentes aplicaciones dentro del campo de la acústica, o los trabajos en la reducción del ruido producido durante el despegue de cohetes para la Agencia Espacial Europea. Aquí destaco algunas de las empresas con las que se ha colaborado a lo largo de los últimos casi 30 años de historia de la escuela. Como veis, un sinfín de empresas con las que se ha colaborado y que se han desarrollado productos, softwares, etc. Bien, pues con toda esa experiencia de esos profesores en ese campo, lógicamente había que pensar en un máster. Y hace ya 12 años se puso en marcha este máster. Lógicamente la historia es un poco anterior. Hace ya 14 años que empezamos a plantearnos cómo iba a ser ese máster. Y eso nos llevó al actual plan de estudios. ¿Cómo es el plan de estudios? Pues tenemos un módulo obligatorio de 38 créditos. Con diferentes unidades temáticas organizadas en asignaturas. Luego un módulo optativo en el que los alumnos deben cursar al menos 10 créditos, aunque pueden cursar todas las asignaturas que se ofertan, en que se tratan diferentes aspectos muy orientados a la investigación. Y se acaba con un trabajo final de máster de 12 créditos. Lo que se refiere a la estructura temporal se divide en dos semestres. Es decir, el máster se hace en un año. Como ya decía, la parte de acústica arquitectónica y medioambiental es el corazón o la parte fundamental del máster. Esto se trabaja a través de tres asignaturas. Dos que se hacen en el primer semestre y otra que se hace en el segundo. Aislamiento en la edificación, acústica urbanística y medioambiental y acústica de salas. El resto de asignaturas que conforme el máster aparecen ahora en la diapositiva. Para que nos demos cuenta hasta qué punto esto es multidisciplinar, tened en cuenta que cada color identifica a un departamento impartiendo diferentes asignaturas en el máster. No voy a ir por todas las asignaturas, pero sí que recomiendo a los interesados que consulten el plan de estudios en la página web que al final, en la última diapositiva, os comentaré. Me permito destacar, eso sí, la asignatura de seminarios de investigación en la que investigadores tanto del centro como de otros grupos externos a la Universidad Politécnica de Valencia vienen a contarnos cuál es el estado de su investigación en cuestiones punteras. Y también destacar que hay que hacer una tesis final de máster que en principio no es otra cosa más que el principio del trabajo en la investigación del alumno que puede dar pie y en muchos casos da pie a una tesis doctoral. Bien, pues pasamos ya a la última pregunta. ¿Cómo completar mi formación en acústica? Que esto está relacionado con el mapa de España atendiendo a los másteres en Ingeniería Acústica. Nosotros no somos el primero. No fuimos el primer máster en Ingeniería Acústica en el territorio español. Los primeros fueron el máster interuniversitario de Valladolid y León, máster en Ingeniería Acústica y Vibraciones, o los consorcios de másteres andaluces, Cádiz, Granada y otras universidades que diseñaron un máster en Gestión y Evaluación de la Contaminación Acústica. Pues bien, el tercero, en discordia entre comillas, fue el nuestro, el de Gandía, pero posteriormente aparecieron el máster de la Universidad de Extremadura en Cáceres y los másteres de Madrid, dos másteres, que ahora se han unido en dos, en uno, y el máster de la Salle, que es el único en que se imparte en una universidad privada. Bien, el mapa en los últimos años ha cambiado por las limitaciones de número de alumnos y varios de estos másteres han cerrado. Ya decía que en Madrid dos másteres se han juntado en uno y los másteres universitarios de Castilla-León y el máster de Extremadura han desaparecido por falta de alumnos. Somos de los pocos que nos mantenemos, pero eso quiere decir que todavía tenemos la opción de seguir estudiando más acústica con intensificaciones diferentes en diferentes países, en diferentes universidades dentro de nuestro país. Pero podemos incluso salir fuera de España y aprovechar ya que hemos cursado el nuestro porque tenemos acuerdos de doble titulación con dos universidades, una universidad europea y una universidad sudamericana. En concreto, la Universidad Humain, en Le Mans, Francia, tenemos un acuerdo de doble titulación con el máster de acústica de tal manera que cursando nuestro máster y una parte de su máster se obtienen los dos títulos. Algo parecido pasa con el magíster en acústica y vibraciones de la Universidad Austral de Chile, en que cursando el máster de acústica en parte y el máster de acústica y vibraciones de la Austral de Chile también en parte, se obtienen los dos títulos por convalidaciones internas. Y finalmente quiero destacar la concesión por la Unión Europea el año pasado del prestigioso sellos Edasmus Mundus Joint Master Degree. En este caso, vamos a formar parte a partir de septiembre de 2021 y va a ser septiembre de 2020, pero con la situación de la pandemia no va a ser posible. Vamos a organizar un máster conjunto en el que a lo largo de dos años se sigue un itinerario formativo que comienza en Coimbra en el primer cuatrimestre, en el segundo se pasa a Gandía, tercero se va a Marsella y el cuarto y último se hace el trabajo de fin de máster en una de estas tres universidades o en alguno de los socios distribuidos a lo largo de todo el mundo. Es destacar este máster que es impartido con una beca del programa Erasmus Plus al alumno. El alumno que consigue la beca obtiene una financiación para los dos años de periodo de estudios que cubren de sobra los gastos de matrícula, de residencia y manutención. Bien, y decía que por la situación este máster se va a posponer su comienzo a 2020, este máster Erasmus Mundus. El nuestro se va a mantener pero ha sufrido un cambio fundamental en lo que se refiere a la docencia, al modo de impartir la docencia. Para el año que viene y en previsión de que pudiéramos tener problemas de limitación por cuestiones de salud, el máster se ha pensado de manera semipresencial. De tal manera que únicamente será imprescindible desplazarse al centro, a la Escuela Politécnica Superior de Gandía, en los meses de enero y junio. Más o menos, está claro que van a ser enero-junio. Puede ser que fuera mediados de enero y primera semana de febrero, pero orientativamente podemos hacernos la idea de que va a ser así. Bien, y por mi parte eso es todo. Quedo a su disposición para responder a las preguntas que quieran realizar y recomiendo entrar en contacto con nosotros por correo electrónico en esta dirección que tiene en la pantalla y también utilizar la página web del máster para realizar consultas sobre el mismo, para obtener más información más detallada sobre el mismo. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias.